El viejón, miren como me dejó la llanta del canal Me dobló la barra el viejo Y nomás gente así se fabrican los tamales ¿De puerco son, tío, no? Sí ¿Sí saben serlos, tío? Lo de los cabos no, las persinas Para ser camarones, aquí dicen alba nomás Aquí, aquí va saliendo el primero No te canses de comer tú Jamás Estamos en el rancho, come y toma Vienes tomando todo el camino, ¿verdad? Pues aquí vamos a necesitar uno, vamos por ustedes Después de la posada de anoche Y con la novedad que me compró el arlo De hecho una policía que hay aquí enfrente de la barra del viejón Miren como me dejó la llanta del canal Me dobló la barra el viejo Gente, pues aquí andamos a salirte en la ciudad de Guamuchi A las 6 y media de ahorita de noche, miren Qué bonita Aquí venimos a comprar una nieve en la gloria, miren Vamos a la mierda Nos compramos una nieve en la gloria Es un buen postre Después de habernos chingado un suchito aquí en el Suchicoy de Guamuchi Yo en mi carnal Compa Luis Que andamos así en el Pasadito Ya vamos rumbo al rancho Venga nomás gente Es como miramos recién bañaditos Y mi teta está haciendo tamales Vamos a grabar para que vean cómo se hace Digo la gente tiene que dinero no tenemos Pero más la vida no nos da Bueno Sí Digo nomás gente Así se fabrican los tamales De puercos ¿De puercos dónde o no? Sí Si sabe hacerlo usted o le hace lo loco Ojalá le hago loco Lleva el chile jalapeño Este es calabacita Calabaza, papas Papas ¿Va a estar aquí para poner gafas tío? No No hombre No acaba el cerro nunca para agarrarle Sí, mi compa Luis Hasta el viejone Ahorita Sabe esto es unos mariscones Perros Ahora va Mira ¿Va a ser mariscones ahora? Unos aguachilones con estos chiles ¿Se lo va a estar bien chingones? Sí Esto va a estar bien Aquí venimos gente Donde está el bebedero Donde tomamos agua el otro día Mira Viene mi carnal Mi compa Luis Van a probar el agua La neta ¿Y cómo está? La buena ma ¿A ver como lo viste? La buena Y nomás quita la ojilla No, no la haga fuchi Ángeles güey La neta ¿Veis? ¿Veis por frente a la ojilla? ¿Veis? 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 ¿Y cuánto? Sin más ¿Hay cuántos kilos me los comer yo solo? No, no lo voy a ver A ver Pregúntale si él tiene caballos y lo vine a ver Si no es caballos y lo vine a ver ¿Pero te lo prepara más chino o qué? Chingones Pa' los caballos y lo vine a la casa compas Sí, no hombre No, ahí te lo voy a ver La neta Sí, se lo compruebo el rato Mañana, pasado Ahorita lo voy a ver ¿Ya lo ha probado esta la casa o no? Sí Está malo Sí No, no te ha topeado Está malo ¿Cierto Falo, carnal? Muy riesco, 100% Ya ve lo que dijo mi compa Lalo, que usted es foráneo, la verga El foráneo fue, dijo en caliente el viejo Siempre diante, gente, mi compa Lalo se amaneció luego ayer Y se echó una pulizacónese en el canal machino a la verga Y le voy a dejar un video, lo voy a meter ahí para que haya rencura Y a la verga me dobló la llanta Pero todo fine con el viejo, ustedes deben andar al 100 ya Ahí está el mordo, mira Ahí está el mordo, clarito, mira, tira Ahí afuera Falo el viejo al 100 Ahí está Bien pendiente, dice mi compa Lalo Ahí me dejó un poquito chuequilla la llanta el viejo Pero no pasa nada Ahí está la barra chuequilla Se arregla en caliente Bien pendiente, gente Puro legado caro ¿O no viejo? Ah, ¿ya viste? El malo para como va la regla, dice no, para la pala debería ser bueno hijo de la chingada A mi vida nomás cae de calza Ahí te gusta Vamos a preparar cuatro tipos de aguachiles ¿Ahora? Un aguachile borracho que trae un poquito de tequila y cerveza Con salsa de chiltepín Un aguachile verde Un aguachile en salsa negra Y un aguachile campeano y unos callitos de calle de rovina Ah, ¿está bueno lo que te vas a hacer de Mercurge ahora? Ya está bueno lo hice Vamos a ver cómo va el movimiento ¿Tú vas a hacer? Sí, en estos de barro Aquí están listos los platones de barra ¿Cómo dices? Un cajito de rovina fresquecito Un amaracito cocido ¿Tú vas a hacer con salsa de rovina fresque? ¿Ya los cositos tú? A ver qué Un chingo poquito de filacho y sauce inglese ¿Está haciendo usted? Un paquete chajas Ahorita que lo estés preparando me dice pa Si me va Vení lo grabar otra vez para que la gente vaya viendo como está el movimiento Después vamos a hacer videos enseñándole platillos de comida y dejan sus comentarios ahí ¿Qué caral? ¿Estamos buenos los tamales? Muy bien ¿El malito para comerte? Sí, pa Y la gente ya celebran los tamalones también, te los vamos a probar Ahí vamos a ver viejo ¿Qué? Están bien peor los tamales gente Aquí venía el rancho puro comer y engordar y ahí vienen los guachiles Están pendientes ¿Va a grabar los guachiles de cómo va la cosa? ¿Qué rollo viejo? ¿Cómo va la cosa? Aquí, aquí va saliendo el primero ¿Qué rayos me acuyendo usted por los mariscos? Una guachilita de cabez de lovina con camarón cortido Algo bien Espero digan sus comentarios Así que nos están viendo videos de comida enseñándole a hacer cosas Vamos a hacer un día Vean nomás ¿Este qué es? Este es un guachile borracho con un poco de cerveza, sacita de chilaza y salsa negra ¿Y este? Ese viene siendo un guachilito de cabez de lovina con camarón cortido Y ese que va a hacer Esto va a hacer una mariscada Vean nomás gente, ahí va la cosa ¿Qué viejo, ahí va la cosa? Mira nomás Madre santa ¿El otro? Sí Esa madre ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? El viejo, mira Sí, seguramente A ver, diga el nombre de cada platillo ahí Estos son camarones para pelar Con salsita de molcajetes, salsa negra Sí señor Este es un guachile Salsa verde, salsa negra Cayo de lovina y camarón cocido Y este es un guachile borracho con cerveza y un poquito de tequila Salsa de chiltepín Y de chile serrano Y este es un tipo de mariscada de cabez de lovina ¡Ey bonito! Esto lo vamos a probar Cuidado Plevando atareada Este es de los guachiles borrachos Vean nomás que chulada Vamos a ver este camarón ¡Ay! ¿Cómo sufrimos? Yo guardo una anemia y les peguen ¿Qué? Tenía el bocado y lo bajó ¡Qué rollo! ¡Burras! Hay buenos platillos gente Ya casi la boca está libre ¡Y por favor! Los amigos ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! y estoy en cuatro paredes preguntaron por mi hermano general de cinco estrellas que donde estaba escondido en qué parte de la sierra es que no me viste te puedo decir algo eres bien parecido eres solo un niño eres de queens tienes tu traje y ayudas a muchos pobres esperamos que haya sido su agrado y que les haya gustado no olvides suscribirse activar la campanita compartan del like y en sus comentarios para todos que tengan bonitas fiestas bonitas pasadas en este día